No solamente tenemos la representación del sector único, también tenemos la representación del sector privado. No solo una persona como el señor Henry Wallace, que se tiene conocimiento de lo que era la importancia de la capacitación en prevención de la orden. Cuando le dieron por qué no es porque le invitaron y es como el Evangelio, lo convertimos. No solamente lo convertimos, sino que él convierta a todo el que se le acerca. Mira, realmente cuando empezamos en una capacitación especializada, cuando empezamos en una certificación, cuando ya se tiene maestrías, cuando ya se tiene la carrera, es bastante prestativa muchas veces. Y la gente piensa, bueno, voy a ir porque, total, me va a cortar, me voy a decir en mi currículum que soy FIBA, o que soy cualquier otro tipo de certificación. Sin embargo, hay un cambio de paradigma importante cuando te das la oportunidad de secretarte y analizar de qué es que está hablando. Primero, es un tema muy cercano a capacitación para la asumisión. No es lo mismo cuando vas a estudiar Derecho, por ejemplo, que empiezas con la batería básica, a cuando vas a estudiar para ser, no sé, en la escuela de formación, para ser fiscal, como en casa, o para ser juez o cualquier otro. ¿Y cuál pasa con una certificación? Es que ya tú tienes una base importante y te quedas como en el medio de saber a dónde, para dónde voy ahora. Ok, ya tengo la función, ya estoy implementando las políticas. ¿Qué hay más? ¿Qué más hay? Y una certificación, aparte de que te aporta temas muy específicos, muy especializados, está también el tema de la probabilidad, la posibilidad de tener un orden. No es lo mismo en nuestros países, en nuestras subdivisiones, estar haciendo lo que entendemos. Está bien, a poder compartir en un escenario como este, con especialistas que igualmente están haciendo lo mismo. Desde el otro lado, yo que me han invitado, y las gracias ya, por el tercero, por la educación, siéntate haciendo a ver qué pasa. ¿Por qué siempre te queda algo? Pues eso te da esta familia de lo que es una certificación. Y no solo, señores, para los juegos obligados. A mí me gusta una unidad de editar como el ejemplo. Igual, desde el lado del supervisor, desde el lado de la autoridad, tenemos que ver qué se está haciendo. Para yo poder comunicarme con un banco corresponsal, con un banco, para poder mandar mi información, necesito saber qué relación hay en Estados Unidos con estos países. Para poder yo saber qué cosas están afectando el banco, cuando el mando es la directiva, tengo que saber si esa directiva no ríe con otra que ellos están aplicando su tema de la responsabilidad. Entonces, es un tema muy interesante. Perfecto. Le voy a dar la palabra a Sandro. Yo creo que es mucho de lo que él nos va a compartir hoy. Algunas cosas las habrán escuchado, pero yo quiero que él me dé el tono de lo que está viendo vos, las personas que ya han tomado la certificación. ¿Qué está viendo hoy los vanos vos con los organizan? ¿Has visto algún cambio cultural, por ejemplo? Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Agradezco la invitación de su nuevo. Un agradecimiento viva a tu invitación. Yo creo que la diferencia es una diferencia amistad y no quiero ser un médico como el predicador del evangelio, pero sí un poco la tarea que ha habido en dos paradigmas importantes. Primero, porque en un ambiente de especialistas, generalmente, si te vas a una competencia de artes marciales, reconoces a los profesores de las cintas, los colores de las cintas que traen, todos son cintas negras, tercer lanza, segundo lanza, dependiendo de la categoría y del tipo de arte marcial que practiquen, sin duda alguna hay, digamos, un universo, un escenario, una élite que tiene que parar. Pero cuando no existe un distintivo, confías en que la posición que tiene de alguna u otra forma representa a ese nivel de expertos de policía. Y los mismos cuentan, empezando con nosotros, que el juez por su casa empieza y que nosotros como comisión no necesariamente teníamos el mismo nivel de entendimiento con una cuestión de comunicación con las entidades que terminamos. Esto es, nos presentaba, como siempre me dijo, video de broma, a Internavera de Capitán América, Marcos, Noro, la Mechita, la Fue Maravilla, los oficiales del movimiento de diferentes entidades y nosotros asumíamos que era gente que defendía una misma base, un mismo punto de partida. Y después de un intercambio de ideas, de un intercambio de información, te dabas cuenta que o yo no entiendo bien el concepto que yo traigo, o el que me esté escuchando no necesariamente entiende lo que yo estoy diciendo, o que no tengo necesariamente ese mismo nivel de precisión en el conocimiento, algo que estábamos mencionando. Si querés incluir en una reflexión, te cuento a mí, te voy a dejar de contar otro. De un yate, hay un yate donde estamos listos, Henry está listo para salir con la familia, los amigos ya nos presumió, un yate enorme, lleno de viandas, bebidas, y cuando le da marcha, pues mojada, justamente. Y no de modo de bajarnos y ventar ahí, tirando hacia el farro, nos tenemos que ir enviando. Manda a traer al albicánico, y el pecado finalmente llega, le dice, a ver, dale marcha, oye la marcha, le dice un pincín, y se cae, saca un desarmador, seguro que se lo sabe, un desarmador, un martillo, saca, 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 la verdad y otra vez, ¿no? Y prende finalmente la marcha. Estamos contentos, Henry, evidentemente todos estamos en cierta, festejamos ya los resultados de balanceado, ya estamos prácticamente listos para saltar, y cuando viene el especialista y presenta la factura, le cobra 10 mil dólares. Henry en un audicio, oye, ¿por qué cobras? ¿Por qué cobras? El esfuerzo del martillo, o menos que se costó 10 mil dólares. Y el especialista le dice, son 9 mil 999 dólares, para saber dónde, y un dólar del esfuerzo del martillo. Y era un poco lo que queríamos interpretar, tratar de aterrizar, que fuera gente especializada que supiera de lo que estábamos hablando, pero también, y hablaba yo de dos efectos, no solamente poner un piso parejo, no era poner un alto estándar, con la certificación de la Comisión de San Bartalé, lo que se aprendió, lo que se aprendió fue poner un piso parejo, no era manera, insisto, un doctorado de artismo digital. Con esto, lo que también íbamos a coordinar, era revalorar al sector de los oficiales. También es cierto, íbamos a, quizás, encarecer su servicio, pero esto no era una pretensión de encarezcamos el servicio. Más bien, pongámonos que tienen que estar en servicio al servicio de las áreas del movimiento, justamente para que las entidades donde brindan el servicio, se sigan con ese confort, con esa, digamos, seguridad, que tienen siempre preparada para lograr hacer las actividades que estamos publicando. ¿Qué consecuencias ha habido? Bueno, primero, que gran parte de los oficiales del movimiento del país están, si no certificados, en el proceso de certificación. Tenemos sectores enteros, la banca, la bolsa, que han alcanzado el 100% de los oficiales del servicio certificados. Las OPPOs están evolucionando en la perspectiva. Las OPPOs, las uniones de crédito, las cajas de ahorro, los transmisores de dinero, los centros cambiarios, incluso, que son entidades distintas, que ni siquiera son entidades financieras, que venden y compran dólares, pesos, yenes, euros, que es la única actividad prácticamente que podría ser. Tenemos un porcentaje que ya le pasa el 40% de los oficiales del movimiento certificados. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente no nada más el oficial del movimiento, sino un conjunto de gente alrededor del oficial del movimiento. Hoy estamos usando la certificación. Hoy tenemos más de 800 y tantas personas expuestas para el examen que se va a llevar a cabo. En julio, 800 personas, ustedes en las ciudades del país, van a presentar la certificación. Previsiblemente, 7 de cada 10 van a reprobar ese examen. Si seguimos con los mismos alumnos, 7 de cada 10. Cualquier uno haya pensado, no, bueno, no va a haber nadie que lo vuelva a hacer. Yo conozco gente que lleva 5, 5 exámenes. Y siempre le digo, como sugerencia, evidentemente, cariñosa y respetosa, a dedicarse a otra cosa. Si después de 5 ocasiones no pasó el examen, piensen dedicarse a otra cosa. Digamos, si después de 5 ocasiones algo está pasando con el conocimiento, porque insisto, no es una tarea que requiera doctores en ciencia o en química cuántica. Si requiere especialidad. Yo siempre digo que hay que estudiar un derecho, vivimos la luz a tiempo, tenemos cierta facilidad. Pero los que no son abogados, hay quienes dicen, es que esto es puramente de abogados. No es cierto. Es de economistas, es de financieros, es de acuarios, es de un orden extraordinario con la Comisión Nacional de Banca de Valores, formado por acuarios, por contadores, por economistas, por financieros. Pero por ahí hay hasta un especialista en estadísticas y cosas que yo en mi vida hubiera estudiado. Y nos damos cuenta que es una visión panóplica de una tarea que se requiere, digamos, primero, partir de una base. Estar certificados te distingue, estar certificados, por lo menos lo hemos dicho, como autoridad, te ayudan a integrar y a generar entendimientos mucho más sólidos. En una tarea que además, como siempre digo, nunca podrás decir, es suficiente. Ahora sí, podemos ir a las clases. Así es. Muchas gracias por compartir eso. Y una cosa importante es que ayuda, y es verdad, estando en un departamento, ya sea del riesgo, del movimiento, o cualquier área, incluso en la parte comercial, donde ese líder, que es una persona que está certificada, ya tiene una connotación diferente. Los empleados, como se dice, los jueces, los empleados, los jueces, ya se ven diferente. Incluso los más jóvenes quieren ser como tú. Eso es donde empiezas ya luego a crear lo que es esa cultura de cumplimiento. No solamente es seguir la lista del procedimiento, la política que está pidiendo la organización donde trabajas, o también adquirir la letra, que es lo que dice la letra, que no va a ser tan cosa. Es entender realmente cuál es tu rol, dentro de tu función laboral, para esa aplicación de controles internos y de cumplimiento. Bueno, pues ya se pusieron el levantamiento, así que no... Antes que nada, antes de la presión, el señor Swartz por haberse invitado, me dijiste, tiradamente al principio de la charla, yo llevo cinco años ya certificado por FIBA, que trabajé durante 20 años en la banca, que hemos trabajado en HCBC, que ha pasado para su fondo, y hasta que formamos un grupo de BINECAP, que recupó dentro de esos fondos de una redadora. Quiero un tanto... Ya como otra base. Quiero un tanto en la previsión del labor de dinero, que lo primero que hicimos a llegar, a formar la empresa, fue que a los socios, que son parte del consejo, de administración del grupo, a la gente externa que está en el comité de riesgos, en el comité de crédito, y en el consejo, antes de poder sentarse, tiene que pasar. El mismo examen que pasa a cualquier persona que entra a trabajar, a laborar, en una sofón, yo no tengo a nadie a entrar a sentarse al suscriptorio, hasta que no pase el examen que hacemos aquí en México, para que pide la condición. No, no, no se ha hablado de... Sí, sí, de la mesa. Para poder entrar, antes de hacer nada, tienes que pasar a la parte de crédito. Entonces, yo creo que, uno como empresario, tienes que venderle al bordo, y a tus socios, la importancia, que es mantener en raya al lavado dinero, y al financiamiento de errores. Ustedes dirán, bueno, eso cuesta mucho dinero. Yo, por cada empresa, tengo dos personas, ya, certificadas. Y eso cuesta dinero, sí, pero yo como lo vendí, es como, no es un gasto, es un seguro. Bueno, nosotros somos un seguro, es para que no te pase algo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, es, tener suficientes, oficiales del gobierno, por el caso, nos ha gastado mucha gente, pero los piratean. Si tengo uno, y se lo llevan, ya tengo otro, y luego veo como, a que se certifique. En fin, el gasto de nosotros, en capacitación, de permisión de la venera, lo vemos como algo, que se tiene que dar, y no está, en discusión. Sin embargo, nosotros ahorita, todos los directores, de las diferentes, de los Sofonci, de la fundadora, están, con FIBA, lo que veo por FIBA, el año que viene, vamos a certificar, también en FIBA, a los especiales, de entretenimiento, y, también estamos buscando, qué hacer, en el otro nivel, más abajo, porque lo que queremos, es llegar a que, todo el mundo, esté, blindado, esté, ayudándonos, a aplicar la sorpresa, contra la prevención, del lado de dinero, y el crecimiento, de lo que sea. Me alegro mucho, y una cosa, que quería, porque desde que, tú te certificaste, al año siguiente, ya te vi, en la conferencia, de FIBA, en Miami, eso es una de las cosas, también, que trae la certificación, la certificación, te obliga, a mantener, a mantenerla, tiene que tener, una educación continua, eso va tanto, de tú, como la persona, que está certificado, eso no es responsabilidad, de tu patrón, o de tu empresa, donde tú trabajas, obviamente, si te lo pagan, que bueno, pero, aunque no te lo pague, es tuyo, la certificación, cuando, si alguien siquiera, el banco te lo pagó, te invierte en eso, cuando te vas, te lo llevas tú, es tuyo, si te certificas tú, no el puesto, entonces también, ya tienes un valor, agregado aparte, o sea, ya tienes un capital humano ahí, con un menor valor, pero aparte, ¿por qué digo que Henry, ha ido después todos los años? Él sabe que ir a una, él puede tomar, certificar, diferentes cursos de capacitación, pero ir a un foro como este, en dos días, le cuenta, tantas horas de educación continua, ¿qué mejor que hacerlo? En un foro como este, donde no solamente está escuchando, a una, a una sola presentación, o a un solo orador, sino a múltiples personas, de diferentes países, que aparte, desde el working, que dijiste tú, pero que también, le pueden estar escuchando, lo que están viviendo, en otras partes del mundo, lo que se está viviendo, en Estados Unidos, o lo que se está viviendo, en Puerto Rico, lo que se está viviendo, en Colombia, eso es lo que trae, y él sabe, como estamos aquí, certificados, que no nos ponemos, miren los labores, porque dentro de, en el caso de México, en cinco años, tienes que presentar, tu examen de nuevo, y comprobante de 50 horas, de educación continua, no puedes generar, hacer las 50 horas, un día antes, que haces tu, tu propio examen, de nuevo, entonces, es tu responsabilidad, por lo tanto, una certificación, no solamente compromete, al banco, de la inversión, que ha hecho, y ya es la que tiene, ese empleado, bueno, pues le tiene que dar, todas las herramientas, necesarias, para que se pueda desempeñar, pero también, compromete al empleado, al poder continuar, manteniendo esa certificación, entonces, por ambas partes, es una, es un goodwill, ¿no? Vamos a ver, qué nos dice, Heidi, ella siempre, tiene muchas, cosas buenas que decir, sobre todo, de la certificación FIBA. Primero que nada, porque los chismos, que hace con la invitación, México, que se sienta como, para el FN, pero no, es un honor estar allí, y le voy a decir, que es muy, a los gays, que estén, el chisco, que es el médico, es verdad que es, y la última, que tienen, que es un flashback, o sea, independientemente de que estamos aquí, tratando de explicarles, cuáles son las experiencias, y, por tanto, que ustedes, creo que este tiene que ver, el gran, que yo mando, en el lugar de la, para hablar un poquito, de mi experiencia, y yo empecé, en ganado, bueno, yo empecé, en ganado negocio, salveamos, en su historia, trabajé en el hoy, y, después, trabajé en un banco español, y tuvo muchas funciones, era, no solo, en la parte, soy contadora, en la parte, de control interno, en la parte, de fraude, de permanente, en el viviento, era una visión, un poco, holística, de todo, siempre que viene, mucho en la capacitación, creo que, independientemente, en uno, la, o sea, es regulatorio, la capacitación, es esencial, en un programa, sólido de cumplimiento, ahora bien, hay diferentes puntos, de capacitación, a diferentes niveles, a diferentes responsabilidades, tenemos la parte de corte, es muy importante, que a nivel, de la Junta Directiva, sepan, cuáles son las responsabilidades, cuáles, la obligación de ellos, en cuanto al área de cumplimiento, tenemos, dentro de la calle, en el viviente, este área, este área, de alto orgánico, el área donde tienen que analizar, el estado financiero, como contadora, tú retas a un analista, es decir, de verdad que están entendiendo, el estado financiero, o sea, hay que capacitar, a cada persona, dependiendo, de las funciones, que ellos están realizando, o sea, es muy importante, porque tú puedes tener, y obtener, mucha información, del cliente, pero si tú no sabes, como interpretar, y tú puedes decir, me están entrenando, estados financieros, para cómo yo refiero, que la actividad que está pasando, dentro de los sistemas financieros, tiene sentido o no, y también es muy importante, desde el punto de vista, de la presión del movimiento, cómo yo refiero, esa información, a la Junta Directiva, para que ellos, puedan tomar las decisiones, adecuadas, entonces tenemos ese factor, ahora también, tenemos el otro factor, y la primera línea de defensa, como ya he dicho, el CEO de, insensificio, lo cual lo imparto 100%, si ellos, ellos solo son, de nosotros, en realidad, la responsabilidad, nosotros somos, residentes de la defensa, pero si ellos cumplen, cuál es el riesgo, cómo lo van a mitigar, entonces, es muy importante, esa educación, que también, acelerar, no solo, como dices, en el checklist, hay una capacitación, sí, eso es importante también, pero, ¿cuál es un esquema, que ellos se pueden enfrentar, cuando muchas veces, son personas inocentes, que de hecho, nosotros no somos personas, que tratamos de abrir una fuerza, que era del canaliz, de marihuana, no sabía lo que era del canaliz, entonces, no, no es, no solo es, ¿cuáles son los posibles sistemas, los posibles escenarios, que puedan decir, para que ellos puedan decir, ok, esto es una alerta, lo mismo con la parte de préstamo, cuando puedo que lo puedo, todo lo que préstamo, ¿cuáles son los riesgos posibles, que traen alerta, cuando puedo que lo he preso, cada uno tiene diferentes riesgos, creo mucho en la capacitación, que se hizo a cada uno de los niveles, pero no obstante, una de las mejores prácticas, que nosotros tratamos de implementar, fue no solo que, en el departamento de cumplimiento, que llega certificaciones, las cuales, no solo recibíamos, tener la de empleo a dinero, sino también la de la corposal, hay una manera, de cómo identificar, cómo analizar resultados financieros, para el nivel de, anteriormente o de capital, teníamos, qué pones a identificar este proceso, es diferente, para que usted tenga, por lo menos, una persona, que pueda, no solo entenderlo, sino también, evitar ese conocimiento, al resto del departamento, tiene que ver una comunicación, no solo interna, sino también, a través de las cuestiones de defensa, y para llegar también, una de las mejores prácticas, fue, certificar, a los jefes de división, para evitar los salios, por lo menos, la falta de comunicación, para poder entenderlo, en el mismo lenguaje, muchas de las directivas, estamos hablando, de participar en el comité, que se certificaban, para decir, estamos hablando, de todo esto, si tenemos que hacer, éramos socios, en el mismo, yo creo que se adquiere, mucha eficiencia, y mucha efectividad, cuando sabemos, que yo me tengo, lo que pasa con el crimen, es que mientras, como se dice, la evolución, es tan constante, tan rápida, que si nosotros, no estamos en constante pensamiento, probablemente, no sabríamos, cómo, poder, como se dice, identificar, lo que con la gente, está pasando todo el día, entonces, esto es algo, que no solo es la comunicación, pero como habéis dicho, es, mantenerlos constantes, a través de conferencias, a través de webinarios, a través de, también la comunicación, entre otros, de mando, compartir, sea mi influencia, con tu influencia, desde el punto de vista, yo como gente de cumplimiento, ahora, tengo la posición, como consultora, donde ya yo voy, cómo yo puedo agregar, tu valor, aquí, a tu empresa, a tu institución, han sido diferentes, posiciones, y definitivamente, que durante la capacitación, y la certificación, es como decir, el más alto, es para dar, cómo yo como auditora, voy a venir a auditar, o chequear, tu institución, si no tengo, una certificación, que es un específico, si eres un computador, cuando te lo sumieren, si estás auditando, el tema que te lo ven, lo que te lo ven, en la comunicación, si vas a dar, un análisis, de valor, por el caso, en general, que te avale, esa explicación, o esa asesoría, que estás dando. Muchas gracias, esa es la idea, que es lejos, así, algo así. Quizás, sumar a lo que decía, que uno de los elementos, más importantes, que nosotros nos dividimos, en su última oportunidad, de esa licencia, porque va a lo público, es que es, particularmente, complicado, que la norma, de la regulación, vaya a la actualidad, cuando van a aguantar, a la actualidad, porque pasa un poco, que quizás, en el año pasado, hay cierta, para la licencia, de esa resistencia, y, para que el regulador, que lo digo, o un equipamiento, absolutamente, abierto, para que el regulador, pueda tener las reglas, de un marco, agroalista, necesitaría estar, prácticamente, en constante, modificación de la forma. Generalmente, hay un, tristemente, para el efecto, de la tradición, o del tomate, hay un tiempo, de opción, de esa norma, para que se pueda adecuar, y cuando, ya es obligatorio, resulta que, en el crimen organizado, los están planeando, hacer cosas, diferentes, ya no llevan, un nuevo paso adelante, de tal suerte, constituir, este tipo de network, donde, tienes la oportunidad, de intercambiar, con su vista, de saber, que está pasando, en otros países, pero también, de implementar mejoras, y que puedas traer, que yo siempre digo, cuando, 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 en la charla, siempre les digo, a los sociales, del movimiento, no nada más traigan, a los sociales, del movimiento, traigan al board, traigan, a los directores generales, a los encargados, del negocio, si se puede, a los dueños, o de las entidades, y, evidentemente, hablando de los, de los bancos, eso es imposible, pero pensemos, en el, en el resto de los sectores, como el caso de Henry, el primero, si algo pasa, con las instituciones, con las empresas, que ellos tienen, o empresarios, que ellos tienen, los que van a sentir, en un momento, impactos, reputacional, en tema de limitas, en tema de pagas, en pérdida de cartera, en pérdida de clientes, son ellos, se da suerte, que, ese cambio de información, nos permite, decir, el mínimo estándar, de lo que te dice, la regla, vamos a hacer ya, vamos hacia arriba, y número dos, muy importante, la, especialización, cuando nosotros, partimos del supuesto, de la certificación, de la certificación, de la certificación, de la bancaria, hace cinco años, escribimos la norma, dijimos 50 horas, de capacitación, nos pareció, mínimo, mínimo, 50 horas, y, no establecimos, exactamente, que iba a ser, un examen, de la certificación, además se dice, se volverá a repetir, y lo señalaba, en el capítulo, anterior, o sea, el examen, ahora que digo, anunciando, estamos a un año, y se empiecen a vencer, las certificaciones, de aquí hay alguien, que el próximo año, se tiene que recertificar, con la bancaria, y a través de la bancaria, cuatro, cuatro, o cinco personas, cuando mucho, de tanto que no tenemos mucho, que sufrir, o cinco, cinco personas, que nos vamos a recertificar, el próximo año, que, tendremos que elaborar, un examen, y la gran duda es, podemos hacer el mismo examen, con los mismos conocimientos, para la certificación, no, tenemos que hacer un examen, pero, que vaya, dos o tres pasos más adelante, no necesariamente, lo que está en la regla, sino poner, por ejemplo, un ejemplo práctico, sanciones, el tema de OCO, desde una perspectiva, de jurisdicciones, y de soberanías, traemos todo el nicho, con el tema de OCO, no hay una ley que diga, que una sospecha, de una sección, no hay una ley que diga, pero, todo el mundo aplicado, y es deseable, que o margen, una lista, que se produce, en nuestros sistemas, debemos tener, alguna especialización, respecto a, temas de fin, temas de sanciones, temas de riesgos, temas de auditoría, mejores prácticas, para la tanda, o responsable, a lo cual, esto puede ser, un contenido, de la recertificación, en el entendido, que lo anterior, que es el ABC, que lo sabe, de tal suerte, que no está definido, lo aviso, no está definido, pero en esas estamos, en una decisión, que queremos tomar, en breve, que queremos que sea, un reto, y sobre todo, como tú decías, María, un tema aspiracional, pertenecer, a ese grupo, a ese grupo, de personas, que de la misma forma, ya lo tuvieron, y seguir creciendo, si en un futuro, y es algo que nosotros, vemos, la certificación, ya que no tan ABC, podría no ser, una comisión nacional, la que tenga que, esa certificación, y nos puede ayudar, la asociación, de los datos de México, la ABC, pueden ayudar, a los certificadores, de tal suerte, que tengamos, un mismo piso, y esa certificación, será, como más ordinaria, y a lo mejor, la recertificación, es así, que se va a acceder a la autoridad, de una perspectiva, especializada, pero estos son, insisto, que recite, y de que no es cierto, estas son, ocurrencias, de medianoche, que, bienvenido, el debate, bienvenido, el por, y sobre todo, mi primer pregunta será, ya se certificó, ya, los opinan, si no, entero, se accederá. Quisiera, como retomar, lo que vimos, cuando estuvimos en Miami, porque, no quiero que quede, la sensación, que era la que discutíamos, a los dos lados, de que estamos aquí, promoviendo, la certificación, que esto es un mercado, no se trata de eso, se trata de que, simplemente, revisemos, realmente, que estamos recibiendo, si la capacitación, que estamos recibiendo, es la economía, y que vamos a hacer, a partir de ahí, porque, sigue habiendo un problema, se te sigue quemando, la gente, cuando va, a tomar, la certificación, de la, la prisión bancaria, o sea, que hacemos antes, de tomar, esa certificación, porque igual, la comisión bancaria, no te va a dar, un taller, de cinco meses, para enseñarte, hacer tu trabajo, o sea, entonces, como estamos llegando ahí, estamos haciendo algo, estamos estudiando, estamos viendo a FIBA, estamos viendo a quien sea, pero hay algo, que no estamos haciendo bien, y, y, como un ejemplo, que, que diríamos, en FIBA, que tanto de ustedes, han tomado, alguna vez, una certificación, de saber, qué es, trata y táctico de los hombres, quiénes saben de ustedes, qué es ciberdelincuencia, quiénes saben de ustedes, lo que es, quizás saben, porque es un tema, más financiero, lo que es el hecho, de, el tema de abuso de mercado, señores, y esas son las cosas, que van a prevenir, esas son las actividades, ilícitas, que su trabajo, ayuda a prevenir, porque ahorita, imaginamos que no es un tema legal, y, ciertamente, no es legal, pero, todo lo que hacemos, es para contribuir, a detectar delitos, o a que los delitos, no, por lo menos, no pasen por identidad, entonces, si no tenemos, un foro claro, de que esto, es para la derecha penal, vamos a seguir haciendo, lo que nos pasa a nosotros, desde la UAP, lo que yo te reviso, y es que recibimos, muchos los basura, recibimos muchos reportes, que digo, que es punto, te entendiendo, punto y bien, simplemente, me estoy poniendo alante, y mando un reporte, porque, no sé, pero, me sentaba a hacer un análisis, de ese reporte, de administración, me sentaba a saber, si esa transacción, en concreto, hubiera estado, o no relacionada, con un delito, y para hacer eso, primero, necesito saber, que es un delito, necesito saber, como regularmente, esa operación, debería hacerse, porque por eso, mencionabas, que es un tema financiero, claro, es que nadie, que venga de la estatósfera, yo soy fiscal, y tuve que sentarme, a estudiar el sistema, de prevención del lavado, que no es la misma óptica, pero, si usted conoce, los productos, si tú sabes, y por eso, es que es tan básico, que conoce a su cliente, porque si tú sabes, cómo, se venden, regularmente, esa línea de crédito, qué cosas te piden, que te la va a comprar, cómo se vende, cómo se paga, qué tanta cartera, de velocidad, le dice o no, es más fácil saber, cuando es algo inusual, pero no es inusual, no es necesario, para lo que pasa, sentarnos y analizar, si realmente, eso tiene el estándar, para llegar a un ROS, y a eso, es que te ayuda, una capacitación especializada, a salirte del común, a salirte de las 40 recomendaciones, eso pasó hace años, vamos a ver, cómo lo aplicamos, en el día a día, cómo esa normativa, de la Comisión Nacional Bancaria, cómo esa instrucción, de FinCEN, cómo eso afecta, a lo que diariamente, yo hago, y fuera de yo meterme, en una maestría, que también es importante, pero fuera de yo meterme, dos años, tres años, hacer algo, puede que, el impacto, de esa capacitación, yo la perciba, en tres años más adelante, y ya perdí el empleo, ya no me pude, recertificar, entonces, cuando tienes la oportunidad, de sentarte, con un grupo de personas, que ha hecho eso mismo, que tú estás haciendo, que se ha sentado, y ha trabajado, en condensarte algo, porque se entiende, que tú trabajas, y que tú tienes, un tiempo mínimo, para dedicarlo, es bastante importante, y creo que debemos, de agradecer, el esfuerzo, que hace FIBA, y que hacen otras, instituciones, que han puesto esto, a la mano nuestra. Sí, una vez, bueno, un detalle, a lo que comentó, uno de los puntos, que estamos hablando, capacitación, ahora, la falta de capacitación, del punto de vista, de negocio, nos puede llevar, a cerrar cuentas, que necesariamente, son buenas, y por la falta, de nuestro conocimiento, como decía, al no saber, va a decir cierre, entonces, hay un punto, donde, es más preocupante, el decir, qué pasaría, si no tenemos, la educación adecuada, al riesgo, porque muchas veces, también hay el riesgo, de decir, si los capacitamos, se nos van, eso lo digo muchísimo, de hecho, cada vez, que pasa si se van, digo, pero, para mí es peor, qué pasa si se quedan, qué pasa si tenemos un personal, que no está suficientemente, educado, o no tiene las herramientas, adecuadas, para entender, negocios, tan complejos, como los que hay, estructuras tan complejas, que ahora hay diferentes niveles, entonces, si no tienes el conocimiento, por el mismo miedo, por el mismas sanciones, tan grandes que hay, si se cierran las cuentas, entonces, estamos en un mundo, que queremos hacer negocios, no necesariamente, los negocios complejos, son malos, quiere decir, que necesitas más educación, necesitas indagar más, necesitas más tiempo, entonces, ahí vienen otros factores, que es el costo-beneficio, pero también, si tú no tienes las herramientas, y no lo digo solo, del punto de vista de nosotros, como cumplimiento, como auditores, sino la parte también, de negocio, si ellos no entienden, cuáles son los riesgos, que se están exponiendo, también están perdiendo, mucho tiempo, porque cuánto no les toman, a las personas, que traen los negocios, enamorar a esa persona, traerlo, entender el negocio, cuando después llegan a nosotros, y dicen, señores, cerran esa cuenta, que no se va a abrir, o sea, todo ese tiempo, se evita, al tener las herramientas necesarias, que nos dan, cualquier tipo de capacitación, por el tipo de producto, que puedes ofrecer, como vuelvo y digo, no necesariamente, uno en particular, sino, qué productos tengo, analizar, cuáles son los riesgos, cómo los puedo mitigar, y cómo podemos hablar, en general, porque, como digo, en el banco, no es que, cuando yo trabajo en un banco, no es que el trabajo, de ese cumplimiento, de cerrar cuentas, que en realidad, a veces tenemos mala fama, como jefe de cumplimiento, pero también es como hacer negocios, que sean sanos, que sean sólidos, para evitar que estemos en las, en los, ¿cómo se dice? en los headlines, en las noticias, y no precisamente, como que es el mejor banco, sino como que, estos son los que ayudaron, a lavar dinero, a fulano y tal, no voy a decir nombres, pero, yo creo que es importantísimo, y es importantísimo, creo firmemente, que el activo, o el asset más grande, de una institución, son su gente, y la mejor inversión, que podemos hacer, es en, en el equipo, creo que, yo tuve, personalmente, la experiencia, que certifique, a mi equipo completo, en diferentes, dependiendo de su, de, de, de sus funciones, y puedo decir, que en los últimos años, nadie, nadie se ida, porque tenían la oportunidad, de seguir creciendo, entonces, a veces, a veces eso te ayuda, a retener talento, en vez de que se te vaya, yo creo que hay muchas herramientas, también el liderazgo, también el tono, o sea, lo que es, la capacitación, va mano a mano, con la cultura, y la gobernanza, de la institución, el tener un tono, desde el, desde el consejo, que apoye, y que entienda, lo que es el cumplimiento, eso es mano a mano, o sea, los reguladores vienen, y te chequean eso, no solo te chequean, a ti como personas, el cumplimiento previo, van a analizar, quién es la primera línea de defensa, quién es el, el que está, en la junta directiva, cuál es la capacidad, cuál es el nivel de entendimiento, y cuál es el, el apetito del riesgo, con el, con lo que se refiere, a cumplimiento, muchas gracias, Heidi, yo nomás quería agregar, agregar algo, a lo que dijo Heidi, mira, en la parte, de promoción, Heidi, al menos en la, en mi empresa, lo que tratamos, es que, nosotros casi, vamos hacia el cliente, entonces, yo antes de pasar, por el cliente, primero lo googleo, después, lo paso, por algunos, este, filtros, como algunas listas negras, o algunos, este, que aquí están ofertados, afuera, si todavía así pasa, ya voy, pero no siempre es así, en un banco, te llega la gente, cuando tú vas a buscarlo, si hay que hacer, un due diligence, antes de ir a ver, con quien te estás metiendo, y ofrecerle, porque pues, para no, ni siquiera gastar el tiempo, en ir, sino, primero prevenir, y no, no visitar, a las personas. Y es importante, lo que acaban de decir, todos ellos, pero, principalmente, me gusta mucho, lo que dijo, lo que dijiste, sobre el tono, desde la cima, y aquí, por eso yo, quise traer a Henry, Henry es una persona, que es un ejemplo, siendo él, el director principal, él formó la empresa, él sabe la importancia, que tiene, y todos los empleados, que están bajo él, desde los altos gerentes, hacia el empleado, más bajo de la empresa, saben el, el tono, de cumplimiento, que trae él. ¡Gracias!